Tiene la palabra el diputado Carlos Vivero. Gracias, señor presidente. En primer lugar, respaldar esta nueva iniciativa que el Poder Executivo envía aquí al ámbito de nuestra Cámara, entendiendo sobre todas las cosas con el escenario oficioso que se abre a partir del acuerdo alcanzado el día de hoy, con el escenario más que propicio para iniciar un proceso de recuperación económica, de reactivación productiva, de reactivación industrial, y en definitiva poner en marcha la dinámica económica en nuestro país, que fue de alguna manera la propuesta que llevamos durante la campaña electoral y que fue de alguna manera lo que ha venido ratificando el presidente Alberto Fernández en cada una de sus presentaciones en este tiempo, un contexto de deuda realmente dificultoso. Hoy dimos un paso realmente importantísimo, un paso que en primer lugar nos pone de pie y nos permite discutir en el contexto macroeconómico, en el contexto de la economía mundial, nos permite discutir con dignidad, con un ejercicio soberano de nuestra dinámica económica, hacia dónde orientamos la discusión de la deuda y hacia dónde orientamos de alguna manera el proceso económico por venir. Destacando fuertemente esta impronta que ha dado el presidente Alberto Fernández, esta fuerte participación de Cristina Fernández de Kirchner, y fundamentalmente la tarea con perfil bajo, con mucha madurez, con mucha convicción y con una fuerte defensa del interés nacional, como no pasaba hace muchos años en la Argentina, por parte de un ministro de Economía de este gobierno, porque nos habíamos acostumbrado a que los ministros de Economía, los ministros de Hacienda de los gobiernos nacionales, terminaban siendo los principales voceros y los principales operadores de los factores de interés económico transnacionales que tanto daño le han hecho al pueblo argentino. Es más, escuchamos hablar de los Messi y de la política económica que nos dejaron este desastre, en el cual nos sumieron y en el cual vimos un paso importante, pero que tenemos que profundizar un montón de medidas. La negociación con el Fondo Monetario Internacional que vendrá y que también nos tendrá que encontrar unidos, nos tendrá que encontrar con la madurez necesaria para defender el interés nacional, porque el Fondo Monetario Internacional en forma de garantizarle instrumentos a Mauricio Macri para seguir en la Casa Rosada cuatro años más haciendo el desastre que hizo, le desistimó una deuda de 44.000 millones de dólares que no sabemos dónde está y no sabemos para qué se usó. Entonces, cuando uno escucha algunas declaraciones del día de hoy de dirigentes de la oposición que desistimaron durante muchos años esa política de entrega, esa política de absoluto desapego por el cuidado del interés nacional, uno se pregunta ¿por qué felicitan, por qué reconocen y por qué destacan? Yo lo que quiero hacer es una invitación al arco político a que no volvamos nunca más a un esquema de endeudamiento que tanto daño le hace al pueblo argentino. Más del 40% de pobres, más de 30.000 pymes cerraron, desastre económico por todos lados, política energética dolarizada que le hizo muchísimo daño al pueblo argentino. Entonces, me parece que estas medidas que estamos hoy ratificando tienen que llevarnos a una conciencia colectiva del cuidado de nuestra parte y del cuidado de nuestro interés nacional. Cierro con una cuestión muy breve, señor presidente. Hoy hubieron 1.792 nuevos contagios por COVID-19, 4 contagios por minuto, 168 muertos, un muerto cada 8 minutos en la Argentina. Agradezco al presidente Alberto Fernández las medidas que está tomando para cuidarnos desde el punto de vista de la salud y ahora para cuidarnos desde el punto de vista económico y llevar una etapa de recuperación en la Argentina que es la que estamos ratificando. Insisto nuevamente en esto, cuidémonos y nosotros que tenemos responsabilidad y a veces tenemos una cámara por delante, seamos artífices de multiplicar el cuidado, la ética del cuidado colectivo para salir adelante de la mejor manera posible como parte. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado.